A través de la Coordinación Departamental por los Derechos a las Personas con Discapacidad se hizo entrega de 14 carné a madres de la Asociación Cuidando Ángeles. Una organización no gubernamental dedicada al servicio de familias con personas con discapacidad. ¿El distrito de la Molestad sería o de todo Itapú? De todo Itapú. Sí, trabajamos con 25 familias en situación de vulnerabilidad. Y hoy nos reúnen esta mañana y gracias por estar aquí, porque hoy pudimos recibir los carnés de pasaje gratis que le dicen ver a ver por mamás. Escolonial, te voy a decir, para que nosotros cuando esto podamos utilizar para viajar a nivel territorio, a nivel país. ¿Este carné sirve a nivel país? A nivel país. En este caso, para esta discapacidad visual es para ella y para su acompañante. Y para los otros tenemos dos tipos. Tenemos el que es para el usuario en sí. La mamá, por ejemplo, si la acompaña ya va a pagar pasaje. Un niño, no importa la edad, va a poder tener su silla gratis, la butaca gratis en el colectivo. Esa es una odisea que nosotros pasamos muchísimo. ¿Después cuánto tiempo consiguieron esto? Y nosotros hicimos unos trámites a menos de un mes, a través de la Secretaría de la Acción Social. ¿De la labor? De la gobernación. Felizmente encontrarnos. Encontramos el apoyo porque es ir a asociación, llevar los documentos en forma personal, y eso nosotros no vamos a poder hacer con nuestros niños. Cada uno tenemos niños con discapacidad en silla de ruedas. Y difícil. ¿Es difícil? Difícil es la movilidad. Más o menos, ¿cómo está distribuido estos carnes? ¿Hay diferentes puntos de Itapú? Sí, estos nosotros podemos utilizar en diferentes colectivos. Ahora, ojalá. Yo digo los carnes que se entregaron. Sí, sí, tenemos de Carmes del Paraná, tenemos el Distrito de Campuretá, de Encarnación de San Juan del Paraná. ¿En total cuántos carnes se han? Son 14, hasta el Oca. Sí, y se van a entregar más la próxima semana. Estamos en gestión para eso. Bueno, ¿es un paso importante para ustedes? Demasiado. Estamos muy agradecidos por nuestra movilidad. Es muy limitada. Muy limitada más ahora. Muy complicada. Y muy complicada más con esta pandemia. Ellos no pueden utilizar el tapabocas por su condición. Entonces, para llevarle así, para tramitar esto es muy difícil. Y el día que nosotros eso pueda liberarse, nosotros vamos a poder viajar otra vez y llevarla a los doctores, que es el lugar que más recorremos. De un total de 25 personas, ¿quiénes son los que van a acceder? Por mientras son 14 y se está gestionando para que todos reciban este carnet que a través de esta dirección se está gestionando en la capital del país.